Hola gente, aquí Alexis44 en un video más de Mundo Undocraft, estamos en un nuevo capítulo Como ven, bueno si ya vieron, rayos, me sale mala presentación Bueno, como ven ya tenemos las paredes, ventanitas, tenemos terracota marrón cocinada Ahí te la muestro a Jay Tenemos las llamas, habíamos conseguido unas llamas fuera de cámaras Creo que fue fuera de cámaras, la verdad no me acuerdo Y le habíamos puesto etiquetas, las dos que teníamos Y si no se, si teníamos dos, una que pescamos y una que encontramos en la mina Eh, video que espero que lo puedan ver en estos días y después verán este Una cosa es que desaparecieron las llamas y después me las repuse Y ya las crié y tengo dos llamas más, que una es de Yui y la otra La tenemos ahí para el quien quiere Tenemos un caballito aquí en la casa Imagino que ya lo habrán visto Tenemos un alunque, más cofres, nos arreglamos la muralla más E hicimos lo siguiente Bajamos aquí, ya tenemos los cristales Bajamos más Más, un poco más Un poquito más Y tarán, ya tenemos la sunai Para poner las cosas encantamientos Así que vamos a quitar esto Y que la haga su ¿Tengo con qué hacemos? No, no, no Correcto Entonces la idea es la siguiente Voy por el camino en medio Librería de vacío Mesa 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Solo podemos equivocarnos con uno No con más Porque si no ¿Sí? Solo podemos equivocarnos con uno Supone que ya debería estar Pero me gusta que quede esto Bonito Entonces Así Perfecto Y ese es el robo Más, es un romper Ah bueno Vamos a mostrarle también las cosas Primero que le pusimos Este robo de terracota marrón Me gusta como queda Vean como va Hacimos estas escaleras Así allí abajo Vean como va la terracota Una vaca No, este robo de terracota me encanta Que hace el juego con la puerta justamente Y bajamos las escaleras acá Disculpen si me escuchan mucho hacer eso Porque no es tanto mal Tanto congestionado la enfermedad No es tanto congestionada solamente Ah, también tengo que mostrarles Una cosa que hice aquí arriba Estuvimos haciendo con ayuda de Yui Esto Vamos a echar agua Y acaba de hacer una especie de laguito Queremos hacer que aquí caiga el agua Derechito por allá Todo por acá Ah bueno Y como pueden ver ahí arreglamos más la muralla Y todo eso Entonces la idea es mostrar esto Si me lo siente Está muy lagueado Ese sonido me sonó a Peruano por acá Ah bueno Ahí también la zona del spawn Ya le hicieron como la ciudad del spawn Por decirlo así Por acá sonó uno de esos peruanos De esos Ese es el que me robó Las etiquetas Junto con la llama Ah, también Fuera de cámara nos enfrentamos a Un ahogado Con tridente Pero no podemos conseguir el tridente Y también por fuera de cámaras Perdí mi Mi caña de pescar Que estaba toda genial Toda buena Así que F en el chat por la caña Bueno La idea es que Ustedes entran por acá Tienen aquí unas escaleras Así en mi casa Aquí A ver Se encuentra La nueva Guardia De Ivans 44 Aquí Entramos Estamos Lo que era el pasillo Que habíamos hecho Ya lo quitamos Y lo robamos de esta forma Porque no suena el peruano Acá No pasa nada Ah, sí Ahí está el peruano Listo Este peruano Viene conmigo Vamos Siéntese señor No Entonces A ver Cómo 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 Esto No Se me va Ahí No voy a poder Hacer lo que quiero Hacer A ver Perfecto Ya conseguí Una Falta la otra Lo que es que si le pego Me van a escupir Entonces no puedo Eso Perfecto Entonces ahora Simplemente doy vuelta Señor Muchas gracias Ya se puede ir Bueno Entonces La idea Es la siguiente Vamos a encantar Un Pico de diamante Porque así somos nosotros Pico de diamante Pico de hierro Bueno gente Hicimos un corte Volvemos Un saludo a Alfred Que nos repuso La caña de azúcar Que nos habían robado Entonces Muchas gracias Alfred Gracias Pendiente En todos En este Este Todo sirve Todo sirve Todo sirve Ahí estamos Todas las pincias Por si Y para el carbón También Así Que el creeper De ahí No Hoy tampoco Creo que me quede mucho Gente Voy a grabar esto Nada más La idea era A ver si se conecta A alguien Sé que es alguien No se conecta Porque está estudiando Morde Dijo que más tarde Morde dijo que más tarde Y que le abrazo Morde dijo que más tarde Y Luffy pues va Va a quien sabe a donde No responde los mensajes Como le dije a Morde Pero se le dije Pase a él Esta vez me lo digo yo Soy un boludo Importante Y me pusieron un pozo En una zona que esté Pop iluminada Necesito mobs Necesito esqueletos Creeper no me sirve Creeper no me sirve Bueno Creeper sí me sirvió Pero necesito otra cosa Que no sea un creeper Esta vaquita Lo siento mucho Pero También es material De experiencia No hay más nada Como así que no hay ningún otro mod, ajá, ya hay mods Uuuuuh, juega madre, este tiene espada Y con el lag que va al servidor, noooo Esto va a estar bueno Me resultaba faltar la protección 2, salvo Ya casi tenía el 30 perfecto No llego Entonces ya para los 30 niveles Me quedo con mucho lag Eso Eso Listo, nivel 30 Ya podemos ir a encantar lo que queríamos Listo, bajamos F164 rompería la licencia F164 rompería la licencia Vamos a poner un tránsito F164 rompería la licencia No se encieran. Si, ya uno más que lo uno. Más que lo uno. No se encieran, no se encieran. Ah, no se encieran. No se encieran. No se encieran. Me llevo esto. Deja de hacer todo, si. Bueno gente, no veo suerte en conseguir el desfortunes. Pero no pasa nada. Me quedan 5 usos. Si le tengo una caña no. Si le doy acá. Luffy. Por tercera vez. A ver si acá vamos a hacer un libro igual. A ver si acá vamos a hacer un libro igual. Si no sacamos nada en esta me voy arriba de vuelta. Algo encantado por favor. Uy me caí al agua. A un pez no. Nos vimos. Hoy para la casa de tres. Y vamos a dejar allí el capítulo. Y ya llevamos un buen rato grabando. Y va siendo la que me pongo a editar. De lo que los demás van escribiendo y tal. Si es que escriben. Quiero mandarles un agradecimiento a todos ustedes por estar viendo los videos. Por apoyarlos tanto. Un saludo grande a Yurik como siempre. A Liaf que nos está ayudando. Estamos investigando sobre solucionar el bug de las misiones. A Ryuk que hoy se ingresó a nuestro, como se dice, a nuestra facción. A Dan que nos estaba ayudando todos estos días. A Alfredo que nos ayudó con el, con quien nos robó. Y a los demás mordes, a Mel. Luffy no. Porque Luffy nos dejó y se está siendo el pendejo y no me recordar mensajes. Nada de mentiras. Y nada. Todo lo demás del servidor. Madwey, Wall. Ayme, Javir. Todo lo demás. No da tiempo leer. Todos los que salgan ahí en pantalla. Un saludo grande a todos ellos. Sin más que decirles me despido. Soy Alexis44. Si les gustó el video denle me gusta. Compártanlo con sus amigos. Suscribanse si no lo están. Y nada más gente. Muchas gracias por todo. Hasta la primera. Adiós. 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 Adiós.